¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar con este lindo carnaval! ¡Con el grupo! ¡Aventuras Perú! ¡Oye Carmelito Peso! Dime si encontraste otro amor mejor que yo Dime si encontraste otro amor mejor que yo ¿Qué vas a encontrar si yo te amé de verdad? Hasta mi vida te di todo por quererte a ti Dime si eres feliz Si has podido olvidarme Deja tu orgullo mi amor Libera tu corazón Ya no me mientas más Yo sé que sufres por mí Ven a mis brazos mi amor Juntos seremos felices Ya no me mientas más Yo sé que sufres por mí Ven a mis brazos mi amor Juntos seremos felices Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Mi gente enamorada Mi gente carnavalera Dime si encontraste otro amor mejor que yo Dime si encontraste otro amor mejor que yo ¿Qué vas a encontrar si yo te amé de verdad? Hasta mi vida te di todo por quererte a ti ¡Aventura para ti! Dime si eres feliz, si has podido olvidarme Deja tu orgullo mi amor, libera tu corazón Ya no me mientas más, yo sé que sufres por mí Ven a mis brazos mi amor, juntos seremos felices Ya no me mientas más, yo sé que sufres por mí Ven a mis brazos mi amor, juntos seremos felices Y con estos carnalitos vamos Por allá Cucho Cusco Ya no me mientas más, yo sé que sufres por mí Ven a mis brazos mi amor, juntos seremos felices Ya no me mientas más, yo sé que sufres por mí Ven a mis brazos mi amor, juntos seremos felices ¡Ey, ey, ey! ¡Sí, sí, sí! ¡Se lucha, se lucha! ¡Moisés, Guamaní, Almanací! ¡En Arequipa! ¡Cerro Rico! ¡Vueltacita, vueltacita, vueltacita, vueltacita Chiquita, bonita ¡Sí, sí, sí! Gracias por ver el video